El sol nos da luz en el día y también nos puede dar luz en la noche. Con la ayuda de estos paneles, la radiación solar se convierte en electricidad. Y así podemos prender focos, la radio, la televisión, cargar las baterías de un celular o utilizarla para otros aparatos domésticos. Yo tengo en mi casa un panel de 50 batidos y me aguanta para iluminar, para escuchar radio, para mirar mi tele y para tejer, para todo. Económicamente ya creo que hemos ganado mucho porque comprábamos, por ejemplo, una vela a lo mucho abastecida para dos tardes, una vela de 50 céntimos. Entonces, bueno, sacándole eso, sumándole semanalmente o mensualmente, anualmente, se suma demasiado dinero. Este sistema funciona de manera muy simple. El sol emite los rayos solares que son captados por estos paneles llamados módulos fotovoltaicos, que tienen la propiedad de convertir la radiación solar en electricidad y la almacena en una batería. Antes de hacer uso de esta energía, se necesita un controlador de carga que permite proteger la batería para que dure más tiempo y controlar la cantidad de electricidad que utilizaremos en nuestros aparatos. Luego de este controlador, la electricidad es distribuida por toda la casa. De acuerdo a la cantidad de radiación solar que llegue a los paneles, tendremos más o menos electricidad en las baterías. Por supuesto, en verano, nuestras baterías se cargarán más que en invierno. Por eso, es recomendable utilizar baterías especiales para estos paneles. Las baterías de carro también funcionan, pero estas baterías se gastan rápido y no cargan toda la electricidad que deberían cargar. Hay que tener en cuenta que cuando las baterías ya no sirvan, no deberán ser desechadas en el agua, desagüe, río, playa o campos abiertos para no contaminar el medio ambiente y no perjudicar la salud de las personas. En el Perú existen varias instituciones que instalan módulos fotovoltaicos, pero antes de hacer la compra o realizar un proyecto, es necesario pensar para qué lo necesitamos. Si es para alumbrar la casa, usar artefactos domésticos o para un negocio. Lo que hacemos es ir primero a su sitio. Vamos, llevamos algunos instrumentos, preguntamos, hablamos con la gente. Porque en viento sucede que, por ejemplo, puede haber cuatro o cinco meses de viento, pero ocho meses está parada la máquina, entonces no sirve. Mientras que en el sol, tienes todos los días, es un poquito más caro, pero sacando costos te sale a cuenta. Los equipos que se van a instalar sean certificados por un laboratorio para determinar si cumplen con las características ofrecidas por el fabricante. Bueno, estamos acá en un laboratorio en los cuales nosotros hacemos mediciones de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, en los cuales nosotros medimos, verificamos las especificaciones técnicas del proveedor para que la gente no sea engañada. Cualquier persona que quiera comprar, para el Estado, para cualquier gobierno regional o para una ONG, en la cual hacemos ese tipo de verificaciones tanto para la parte de los sistemas fotovoltaicos, que son las luminarias, los controladores y las baterías.